Edson Bubar Ramírez, bueno pues, aquí en el gimnasio del sindicato del metro ya puliendo todas tus armas y tus estrategias para pelear el 17 de diciembre, ¿en dónde y con quién? Va a ser en Tuxtra, Tierres, Chiapas, el 17 de diciembre contra Luis Zambrano, es ordinario de allá, entonces va a ser una peladura, pero no, ya llevamos 7 meses de preparación, después de una lesión que tuvimos en la mano izquierda ya estamos totalmente recuperados y va a ir con todo. ¿La mano izquierda ya está al 100%? Sí, ya está al 100%, ya golpeamos más fuerte porque nos la detuvieron un tiempo por una lesión, entonces perdió fuerza, pero ahorita ya en estos 7 meses recuperamos fuerza, velocidad, agilidad y ya está al 100%. ¿Antes de esta lesión cuántas victorias llevabas este año? Este año nada más realicé dos peleas, en febrero contra Julio Barraza y en abril, el 30 de abril contra Gianni Finito Young. La de Julio Barraza fue una decisión muy polémica, ¿verdad? Sí, demasiado. La ganaste, pero después se vieron otro empate. La vela fue de un solo lado y dieron empate. ¿Y la segunda? Fue contra Adrián Young, ahí nos repusimos de una caída en el cuarto asalto y la tiramos dos veces y salimos con la decisión unánime. ¿Después de este problema ya el 17 de diciembre a reencontrar el triunfo y el año que entra a lanzarse con todo? Sí, ya tenemos planes con nuestra promotora del 17 de año, posiblemente hacer dos peleas más y disputar un campeonato de límite. ¿En qué división? Estamos en Superpluma. Pues ahí está muy complicada la división, ¿no? Son buenos peleadores, pero son las peleas que me gustan más. ¿Y dirías sobre quién? Pues me gustaría ahorita uno que ahí anda como que a la muy ocultándose o algo así, el Alacrán Berchel. Siento que es un campeón que daría problemas, pero sí podríamos salir de la mano en algo. El Alacrán Berchel ha estado parado, ignoro la razón por la cual, pero le hace más daño estar parado que estar peleando. Sí, la verdad es que sí, por eso me gustaría una pelea contra él. Disputar bien título el año que entra. Sí, así es. Pues mi querido Edson Puma Ramírez, le agradezco mucho tus palabras para el boxeo no está de suerte en el 17 de diciembre. Muchas gracias, un fuerte abrazo y un saludo para todos.